Hacer y sacar. Uy, eso sí. Eso fue con... Ah, sí que yo estaba ahí. No me salvo muy feliz. No, y ahora... Mira como que vuelto. Qué vergonza. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Angie Gómez y bienvenidos a mi tercer capítulo manejando. Luis, ¿tienes algo que decir? Bueno, pues ya que me dejaste hablar, ¿no? Bueno, sí, que se suscriban a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces ustedes lo miran y sin compromiso. Si les gusta, pues se suscriben. ¿Qué vamos a hacer con Angie? Vamos a enseñarla a subir y a bajar. Pues ya saben las tácticas. Te voy a enseñar las tácticas de subida suave, mediana y dura. Y pues si uno sube, pues tienen que aprender a bajar. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Listo Angie? Entonces, ¿preparada para la clase de hoy? Sí. Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a hacer lo de siempre. Los cuatro pasitos, el calentamiento. Pero pues ustedes ya vieron eso. Si algo pues aquí arriba les dejo esos videos anteriores que hemos hecho. Entonces eso lo va a hacer en cámara rápida. ¿Listo? Esto va a pasar muy bien en cámara rápida. La acomode, la vueltica y calentamiento. Y ya pues ya empezar con las subidas que es lo más importante del video. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, haz las cuatro partes. Muy bien. ¿Listo? ¿Viene alguien o nos podemos abrir? Ya. ¿Nos vemos ahí? Yo no. Ay, no sé. No, dale, dale que ve lejos. No, ni tan lejos. Ve acelerando más dentro de hasta antes. Y va sacando el chorrecito de que se vea un paso. ¿En serio? Va. Sí. Hacen la pausita. No, pero está arrancando. Está arrancando re bien. Entonces dirá que debe ser un profesor. Listo. Muy bien. Ay, qué alegría. La luz más feliz. Bueno, dale un clutch al fondo y frenas. Y frena. Listo. Bueno, ya vimos, arena. Ya vimos la vuelta de calentamiento. Como se pueden dar cuenta, pues le fue muy bien. Y se tiene los cuatro pasos, toda la cosa. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. Súper bien. Bueno, listo. Bien. Entonces, vamos a empezar a ver. Arranquen subida. Como te das cuenta, Angie. ¿Quieres ponle neutro para no desgastar tanto el chorro? Ponle neutro ahí. Listo. Y deja descansar el embrague. Bien. Bueno. Entonces, hay tres tipos de subida. Tipo uno, tipo dos y tipo tres. ¿Listo? Este es tipo uno. Como te das cuenta, es una calle que inclusive parece plana. Pero no. Pero si tú sueltas el freno, se nos va para atrás. La segunda, ahorita te la muestro. Y la tercera, ahorita te la muestro. Entonces, vamos a empezar con la primera. Listo. Entonces, mira. Vamos a enseñar cómo funciona el embrague. ¿Ok? El embrague del carro. Es el clutch. No, clutch, embrague, la misma cosa. Resulta que el embrague lo que hace es separar dos discos. ¿Sí? Entonces, yo por qué te digo que lo saqué suavecito. Porque cuando uno empieza, cuando uno empieza un clutch al fondo, separa esos discos. ¿Qué son esos dos discos? El motor y las ruedas. ¿Sí? Entonces, la verdad hay que unir esos. El motor en nuestro momento está girando porque el carro está prendido. Pero las ruedas están quietas. Entonces, por eso que uno saca el suavecito para que esa unión, para que los discos se asocien suavecito. ¿Por qué? Porque si no hay un choque y por eso que el carro salta y se apaga. ¿Listo? Listo. Entonces, es en ese choque. Entonces, la idea es que se asocien con tranquilidad. Pero entonces, ¿por qué el carro no arranca ahí mismo cuando uno empieza a asociar el clutch? Porque es cuando los discos se están empezando a acercar. ¿Listo? Por eso es que el carro no arranca, no arranca. Y ya cuando uno dice el punto de contacto es porque los discos empezaron a... contactar y uno empezó a arrastrar al otro. ¿Eso es cómo se nota? Pues porque el carro empieza a andar. ¿Listo? Bien. Entonces, según en ese orden de diálogo que te estoy viendo, si quieres suelta el pedalillo y yo te explico desde acá. ¿Suelta el freno? Eso sí. Listo. El punto de contacto de este carro, no todos los carros tienen el punto de contacto en el mismo punto. Ya estoy advierto. ¿Listo? El punto de contacto de este carro está como en el 60% de la salida. La mayoría de carros tienen entre el 45% y el 55%. Con el 50% de la salida hay otros, por ejemplo, el Tigre. Tiene el punto de contacto como en el 20%. Tiene muy abajo. ¿Listo? Porque uno lo manda a colocar así dependiendo del fin que uno tenga por el carro. O sea, el punto de contacto es para que... Para que el carro empiece a moverse a ese punto donde se empiezan a... Pero este lo tiene muy arriba. Demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, inténtame arrancar aquí a ver qué pasa. Entonces, hunde el freno. Se me está volviendo. Arranca. Primero. Y arranca, va. Ay, espera. Listo. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Aceleraste duro porque fue tu reacción natural. ¿Cierto? Arranca, acelera. Pero, como te das cuenta, con el acelerador no existe nada. ¿Por qué? Porque el disco del motor... Ay, al acelerar eso... Pero... No se ajustó. La rueda no estuvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suelta los dos pedales. Es importante el acelerador, pues, para darle fuerza al carro. Pero hay que... Uno acelera... Con que aceleres un... Si arrancando en plano aceleras un 5%, acelerando en subida puede acelerar un 10%. Claro que en la tipo 3 esto va a acelerar como un 20%, pero bueno. En estas, así. Con que aceleres un 10%, está súper bien. ¿Listo? Entonces. ¿Cuál es la idea? Pues, la idea es que el punto de contacto llegue a donde empieza a arrancar para... Que el club llegue a su punto de contacto, pues, para que el carro se empiece a hacer el caso hacia adelante. Si no, se lo lleva a la inercia. Mira. Mira, mira. Saco el freno. Sale, sale. Ahí se me está viendo. Ahí no ha hecho contacto. Mira, sale, 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 sale. Ahí. Ahí es donde empecé a hacer caso. Pero mira todo el clutch que me tocó sacar para llegar al punto. ¿Sí viste? Ay, con suerte. Ok. Pero todo lo que me tocó sacar. Eso que es demora. Eso es pitadera. Y si el carro se te acerca mucho, ¿qué va a hacer? Sí, se puede. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sin soltar el freno. Claro, mientras estás empezando. Cuando ya tengas mucha práctica, esos son meses. Meses de práctica. Vas a llegar y uno saca el freno y ya uno llega de una al punto de contacto. Mira que no se va. Si se va, se va a 5 centímetros. Mira, 1, 2, 3. Porque uno ya sabe dónde queda el punto de contacto. Pero para hacer esa vaina, no. Se te va a pagar el carro 2 millones de veces así como estás ahorita. ¿Listo? Entonces, lo que vas a hacer es, con el freno puesto, porque lo sacas y va para atrás, vas a sacar el embrague. Si el embrague sale, si el punto de contacto lo tiene en el 60%, lo vas a dejar en el 50%, lo vas a sacar como hasta la mitad del clutch. Ahí. Sacas el freno, mira, ya no se fue. Y si se llegase a ir, porque no lo alcanzaste a sacar lo suficiente, con que le saques un poquito más el clutch, ya, ahí mismo hace caso. ¿Sí viste? ¿Ya entendiste? Ok, listo. Vas a hacer. Ah, obviamente, cuando, espérate. Entonces, tú llegas y sacas hasta el 50%, ¿cierto? Sacas el freno, aceleras, tienes que acelerar, o sea, dejas el clutch ahí quieto, aceleras y bueno, y soltó ahí, hago el punto de contacto. Entonces, es que sin acelerador, claro, te retira para dar, pero ya. ¿Listo? ¿Sí entendiste? Lo último no. Cuando el clutch, o sea, tú arrancas igual a siempre, que tienes que acelerar antes de sacar el clutch, pero vas a hacer, antes de todo eso, sacas el clutch hasta el 50%. Después ya vas a la aceleradora y termina de soltar muy suadito porque estás en el punto, casi sobre el punto de contacto. ¿Listo? Ahí lo que estamos haciendo es comernos ese punto inicial donde el carro se va para atrás. Es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, clutch al fondo, lo vamos a practicar unas veces. Entonces, clutch, freno, ya hay que quitar el freno de mano. ¿Listo? Primera, obviamente. Listo. Entonces, saca el clutch hasta cierto punto. Ahí se me rato. Mucho. Ahí. Yo creo que con eso está bien. Sacas el freno. Mira, ya no se fue, ¿sí ves? Acelero. Ay, ¿qué se me hizo? Y sacas con mucho cuidado porque no te hace caso. Muy bien. Mira el espejo, ¿te puedes abrir? Sí. Sí, ok, listo. Volvemos al carril y conectar a veces y me haces clutch y freno. Entonces, clutch al fondo. Muy bien. Vuelves y arrancas. Entonces, sacas. Siempre que te toque una calle así, te toca hacer esta. ¿Listo? Entonces, sacas un poquito el clutch, como hasta la mitad. Un poquito más. Ahí. Saco el freno. Aceleras. Sí, te va. Eso, sacale el poquillo. Exacto. Aceleras. Eso, eso es la ciencia de arrancar en su vida. ¿Fácil o difícil? Pues. Facilísimo. Enclenca el freno. No, sí, obvio. Dominar el tráfico, pues no, ahí ya le entra otro componente. Pero, como te da el ejercicio, como te das cuenta, es que este es concentrado. ¿Listo? Saco el clutch. Ahí. No, el freno no porque ahí está. Ahí. Saca el freno. Aceleras. Suavecito. Ojo, porque ahí estás en el punto de contacto. Muy bien. O aquí, por esta, a la derecha. Mira, ¿ya viene alguien? Sí, pero me alcanzo. Sí, sí. Ya, después de que se alimentó ese, sí, la vez pasada ya quedó. Listo. Es que yo le cojo el clutch a la segunda. Muy bien. Bueno, entonces aquí lo que vas a hacer es, aquí ya estamos en subida tipo 1. Es una subida tipo 1. Entonces, como la que te va a caer, ahorita cuando el muñeco cambie. Pones primera y haces el clutch ya listo. Y para ir al acelerador y arrancar. ¿Listo? Listo. ¿Me han visto? Sí, no veo el muñequito. Sí, ahí se le da la patica. ¿Verdad? ¿No se ve? Pues más o menos. Ya, primera. Closcha el fondo, pones primero, obviamente. Pero primero eso. Y ahora sí suelta. Eso. Aceleras. Casi lo vas a apagar. Le soltaste de más y ya, ahí ya, ahí ya empezaba a mirar como si se fuera a apagar. Si uno se pasa a ese punto, ahí ya, ahí se le puede apagar. Ahí no me lo arroco. ¿Segunda? Dale, acelerador. Eso sí. Closcha el fondo y frenes. Suelta el acelerador. Ah, y no frenes tan duro porque nos estancamos y me automa sentí. Muy bien. Perfecto. Bueno, más o menos. Siempre me alcancé a llegar como hasta por aquí. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en las subidas los carros se alcanzan como a quedar. Perdón, en las subidas el carro siempre te irá a quedar. Por ejemplo, tú cuando vas en la cicla subiendo, pues uno siente la presión. Es pesado. ¿Y qué pasa si vas de pedalear en la subida? Ahí mismo se queda la cicla. Bueno, y no pasa con el carro, el carro se empieza a quedar muy rápido. Entonces, aquí vas a aprender dos principios. ¿Quieres pongámosle neutro? Déjalo prendido. Eso es. Dos principios de la subida ya pronunciadas. La subida ahorita es la tipo 1. No, eso es casi plano. Lo único que en sí es que se va para atrás. Pero en las tipo 2 y tipo 3, esta ya es tipo 2. ¿Listo? Eso es como la subida de un puente, más o menos. Ya la tipo 3, esa ya es grosera. Tienes que revolucionar más el cambio, más el carro. Entonces, antes era en el 2 que tenías que hacer el cambio. ¿Lo recuerdas? Y la pepa siempre se va a prender en el 2 porque lo tengo programado para eso. Pero ahora la idea es que llegues hasta el 3. O sea, ahí se prende la pepa, tú no, no, no. Ay, suena más duro. Tú sabes que un carro, tú has visto. Un carro llega a 6.000 revoluciones, uno repasa el cambio. O sea, 3.000 no es mucho igual. Pero es lo suficiente para hacer el siguiente cambio. ¿Listo? Listo. Ok, va a tener que hacerle más revoluciones para pasar el siguiente cambio. Lo segundo, ahora sí en subida puede soltar un poquito más rápido el cloche. Listo. ¿Listo? ¿Por qué? Pero solo en subida porque en plano me arranca la cabeza. Solamente subiendo, ¿listo? Sí. Solo subiendo. Entonces, subiendo el carro después. ¿Y por qué? Ah, pues porque fácil. Como el carro pierde tan rápido las revoluciones, le puedes soltar el cloche rápido y no haber ese choque de esto porque la misma subida se encarga de emparejar la velocidad del disco con la velocidad de la rueda. O sea, buenísimo. Cuando tú haces un cambio, vas acelerando. Haces el cloche, pasas a segunda, sueltas el cloche y vuelves a hacer. Eso lo haces en plano. Pero en subida tienes que ser más rápido si no el carro se te va a colgar. Entonces, ¿cómo es? Vas acelerando, cloche al fondo, cambio y sacas el cloche y vuelves a la aceleración. Tienes que hacer como este momento así. Es como más rápido. Listo. O sea, es como bailar salsa romántica o bailar salsa brava. Listo. La subida es salsa brava. Tienes que ser. ¿Listo? En plano es esto. ¿Listo? Es más lento. Ok, bien. Bueno, y ahora en la subida, ¿cómo vamos a arrancar aquí? Es muy parecido a la tipo 1. Hay que sacar un poquito más el cloche. El cloche ya no lo vas a sacar hasta antes del punto de contacto, sino hasta el punto de contacto. ¿Cómo sabes que llegas al punto de contacto? Muy fácil. Ponemos primera. Y en vez de sacar el cloche, hasta el punto de contacto. Hasta el 50%, o sea, un 10% menos de donde sale, lo vas a sacar hasta donde está el punto de contacto. ¿Y cómo sabes? Porque el carro empieza a vibrar y no solo eso. El tacómetro se baja. Ahorita está como en el 1, ¿cierto? Mira cómo se va a bajar. Mira, saco con el freno puesto, saco. Ahí. ¿Sí ves? Ahí uno. Ahí, ahí. Entonces yo saco el freno, ve al acelerador tú porque yo no tengo. Uno. Sí, acelera. Más, más. Eso. Y yo termino de soltar suavecito. ¿Sí viste? Suelta el acelerador y yo hago cloche. Y pega que entra el carro, se pega una sola. Listo. ¿Sí quise entender? O sea, es lo mismo que estamos haciendo ahorita, solo que en vez de soltarlo hasta antes del punto de contacto, lo vas a sacar hasta el punto de contacto. Y lo mismo, de respuesta. Entonces, cuando tú estés en el punto de contacto, tienes que acelerar y después y sacas. ¿Listo? Suavecito, porque ahí estás sobre el punto de contacto. Va. Cloche al fondo y primera. Y frena. Y frena. Listo. Primera. Va, entonces, punto de contacto. ¿Cómo sabes? Ojo suave porque se te apaga. Ahí. Sacas el freno. Ahí está vibrando. ¿Sí lo sientes? Acelera. Acelera y saca el freno. Ok. ¿Muy bien? Sí, la sacaste muy rápido. ¿La sacaste? Pasa nada. Déjalo caer un poquito. Acelera y sacas. Ahí está. ¡Qué alegría! Muy bien. Bueno, da más o menos porque ya alcancé como a estirarme a sentarse delante. Cloche, cloche, freno, cloche. Pero saca el freno más despacito. Por eso fue que nos saltó el carro. ¿Listo? O sea, sí salió, pero se está saltando. Tienes que sacarlo más elegante. O sea, como cuando haces la pausita, así suavecito y clico el cloche. ¿Listo? Tienes que sacarlo muy suadito. Va. ¿Atrás? Claro. Tienes que hacerme tres bien seguidas. Ahí, pausita. Saco el freno. Acelero. Y saca el cloche suavecito. Muy suavecito. ¡Eso! Bien, cloche el freno. Otra, vas una de tres. Va, otra vez. ¿La otra vez? Va. O lo vas a apagar, ahí. Acelera. Suavecito. Bien, eso es. Última. Ahí tienes el pare. Entonces, si viene caro, pues para. Si no, pues sigues. Listo, va. Muy bien, espera. ¿Qué nerviosas hay? Dale, dale, va. ¿Lista? Lista, lista. Tengo que estar yo. Abojo, ojo, lo vas a apagar. Eso es. Atenta. Concentradita. Acelera. No pasa nada. Es lo mismo de siempre. Acelera. Eso. Muy bien. Muy bien. Aquí por ahí está la derecha. Sube el direccionario. Suave. Tenemos el vare. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, el camión te hace de fombre. Dale. No, me diste. Clutch del fondo. Deberaste mucho en salir. O sea, mira, mira la curva ya como iba a salir. O sea, saliste muy recto. Aquí tienes que hacer la operación. Si quieres, velo dejando listo en el punto de contacto. Y ya cuando vengan carros, arrancas. Ahí. Ya, ahí no viene nadie. Ven girando. Ven, nos quedamos ahí. Gira aquí. ¿Esa? Segunda. Bien, va. No sé qué me, qué me. Mira, les ponte. ¿Puedes pasar al Henry Garden? Sí. Disparo, porque ya estamos en el carnet del bus. Clutch al fondo. Ah, bueno, aquí ya está. Está en plano, entonces vuelve a hacer los cambios normalmente cada 2.000. Tercera. ¿Sabes qué pasó ahí? Viste la aceleración para subir. Ahí estuvo bien. Tercera. Pero, te quedaste con el acelerador pegado y ya empezamos a pasar a plano. Ah, me lo sacó mi rojo. Ya empezaste a pasar a plano. Sí. Y entonces el acelerador de subida para plano ya es demasiado y por eso fue que el carro te salió un poco rápido. Sí. ¿Listo? Limita, que hay un acelerador de los cambios. Suelta el acelerador. No, no, no. Clutch, no. Solo frena. Porque acuérdate que es cuando bajemos de 20. Como me interesa, cuando bajes de 20, metes el clutch. ¿Listo? Si no, no. Muy bien. Muy bien. Pero bien, ahí vas. Ahí vas. Oye, casi me montó acá. No, es triste. No, esto es triste. Suave. Clutch a fondo y frenas. Pues sí, o sea, no estuvo perfecto, pero no, tampoco, casi nos mudamos, no. Ponle primera. Que el pan esté lejos de todo. Si no, me hubiera tocado meter a mí la mano del pie. Listo. Ponle neutro. Deja descansar en braga. Eso es. No metiste el cambio. Me tocó a mí. ¿Listo? Sí. No, nada, reina. Tranquilo. No pasa nada. Fue el trancebrador. Revisa por encima de tu hombro. ¿Viene alguien de allá que nos toque parar? Sí. Listo. Clutch a fondo y frenas. Clutch. Listo. ¿En qué cambio arrancas? Frena, frena, frena. ¿En qué cambio arrancas? En primera. En primera, va. Y tienes que hacer la táctica del clutch, ¿no? O sea, pásalo al punto de contacto. Suave, tranquila, calmadita. Ahí. O sea, acá es el freno. Aceleras. Ahí ya vibró. Aceleras. Bien. Esa es la actitud. Muy bien. Excelente. Y mira que aquí ya saliste más suave. Y segunda. Concentro. Muy bien. Date. Muy bien. Mira, les digo, ¿te puedes pasar el carrer izquierdo? No. ¿No? Ok, sí. Tiene un traqueto a todo. Baja el direccional. Ah, ya puedes. Gracias. Muy bien, hecho eso. Bueno, siempre que tú llegues a una curva en subida, o sea, si te haces rara como esta, tienes que bajarlo a segunda. Pero aquí venimos de segunda, o sea, que no tienes que hacer nada. Si hubieras venido en tercera, toca bajarlo a segunda. Entonces baja el direccional. Muy bien. Acelera. Eso sí. Ay, no sé por qué tengo esa mano. Pues porque estás acostumbrado a arrancar en plano ya. Ahí está vibrando. Muy bien, perfecto. Acelera. Sáquelo con cuidado después porque saltamos. Para que no salte, acelera. Vamos a acelerar. Eso. ¿Ves? Eso es lo que es más como concentración así que, pero esto creo que le cuida la práctica. Última. Y no te molesto más en el subida tipo dos por ahora. Listo. Clutch al fondo y frenas. Pasito. Bien. Bien. Bien, esa frenada estuvo muchísimo mejor. Listo, va. O suave, o lo vas a apagar. Ajá. Saco el freno. Acelero. Ahí cabeceo porque lo sacaste muy de repente, el flush. Pero bueno, listo. Por lo menos ya no se te apaga atrás ni se te apaga. Es un avance. Ya la finura, el flush, ya es con la práctica. Pero bien. Listo. Entonces, a las 3.000, martes la segunda. ¿Listo? A las 30. ¿Qué? ¿Cómo hacían las 30? ¿En el 3? Ahí. Saca el flush. Bien, acelerada ya. Eso. Muy bien. Aquí ahorita va a hacer el giro de nube y vamos a empezar la bajada. Baja el direccional. Suave. Suelta el acero. Ahora aquí es lo opuesto. Ahora el que va a preordenar es el freno. Vas a poner el pie sobre el freno todo el rato. Pero déjalo bajar. Suéltalo. O sea, suéltalo un poquito la rienda al freno ahí. Eso. Mira el fondo. Lo mismo de siempre. Entonces, bueno, como te vas dando cuenta, en la subida el carro se amarra, pero en la bajada el carro se va. Suelta. Siguiendo. Ve jugando aquí. Frenas aquí un poquito. Eso sí. Entonces, miren, la baja es todo lo opuesto. La baja es solo controlarlo. Y entre más elevado esté el cambio bajando, entre más elevado vaya el cambio, más se suelta el carro. Entonces, la idea es que, digamos, en el cambio en el que subas, bajes también. Ahorita, ¿en qué cambio vamos subiendo? En segunda, ¿cierto? Entonces, vas a bajar en segunda también. Si tuvieras subido en tercera, ¿en qué cambio bajabas? En tercera. En tercera también. Y si la subida está muy suavecito, no hay muchas curvas. Y le basta uno para subir en cuarta. Entonces, cuando baje, va a bajar en cuarta también. ¿Cómo así que la subida está más suavecita y en cuarta? Sí, si en la subida está más suave o no hay tantas curvas, pues vas a poder acelerar más. Y... Y, pues, te va a pedir más cambios. Pero ahorita, digamos, en segundo, digamos, apenas, nunca llegamos a pedir tercera. Sí. Porque... Porque había muchas curvas. Entonces, no te dejaba llegar a tercera. Entonces, lo mismo. Vas a bajar en segundo, porque en tercera sería muy rápido. Bueno, ahora sí vamos a empezar la subida tipo 3. ¿Listo? Estamos en plano en este momento, pero ya giramos. Empieza la subida. Entonces, bueno, entonces, ponle primera. Crosho al fondo. Ponle primera. Y salimos. Si tú vas a quedar rica, es normal, porque estamos en plano. ¿Cierto? Tranquilo. Listo. Giramos. Baja el dirección. Y, obviamente, giramos por esta. ¿No? Ah, no. Después, el taxi relajaba. Obviamente, delante del mago. Y, delante del mago se quedará. Entonces, no pasa nada. Listo. Suelta el acelerador. Clutch al fondo y no fregues. Ya, ahora sí frena. Que no se va para atrás. Bien, perfecto. ¿Listo? No. Ok. No estás lista. Pero, está muy barra, ¿verdad? No, no, dale. Yo puedo. Bueno, bien. Ok. Entonces. No, igual así no quisieras tocar, porque ya todo termina en la clase. Ahí sí, baila. Bueno, entonces. Esta subida la vamos a hacer. El rocedante es el mismo que la otra. Pero, por experiencia con otros alumnos que me ha pasado, es probable que el carro se te quede, se te entendir para atrás. Ajá. Aunque llegues al punto de contacto. A que el carro te debe vibrar todo, porque la suya es tan pesada que ya te va a tocar. ¿Listo? Listo. ¿Me hiciste entender? O sea, voy sacando el... Sí, o sea, hazlo igual a como lo estaba haciendo, pero si el carro se te tiene que ir para atrás, nada. O sea, ten concentrada, te lo sigues sacando, que eso ahí mismo te arranca. ¿Listo? Listo. Va. Vamos a ir desde el parque. Va. Tú puedes. Hazme tres. Ahí. Hace el y saque. ¿Sí? O menos. Closure fundifrendas. Y yo estaba contenta, qué pesar de mí. Lo botaste muy rápido, si te hubiera apagado el carro. Lo que pasa es que yo que estaba distraído, estaba mirándose frente y no pensé que lo me iba a atar tan rápido y me alcanzaste mi tiro que me iba sacando yo. ¿Listo? Déjalo caer. Qué desilusión. Sí, no, pero te tengo que decir la verdad, si no crees que... Espera. Ahí si te hubiera apagado el carro, no lo botes tanto, o sea, tienes que sacarlo, pero sí, suave, suave. Ah, el clutch, yo pensé que el freno. Tienes que sacarlo el clutch. ¿Listo? Listo. Hace el y saque. Uy, eso sí. Eso fue con... Ah, sí que hay que estar ahí. No, y ahora. Mira cómo quedó el tipo. Qué vergüenza. Bueno, te fue bien, pero creo que te pasaste un poquito con el acelerador. ¿Listo? O sea, le hice muy duro. Sí, o sea, pues obviamente, que si tú le preguntas que es prevé que se le vaya uno para atrás, que se le apague o que le chirree la rueda, pues arrancaste con estilo, ¿no? El problema es que vas a quemar el embrague a largo plazo, ¿sí? Entonces, no, pues la idea es que sea más pulita la arrancada, que sobró acelerador. De resto, la mano es todo bien hecha. ¿Listo? Va. Ah, no. Esa mania mía. Listo. Saca el clutch. Bueno, ahí está. Pausa. Aceleras. Duro. Eso ahí es tuve. Esa arranca, es tuve perfecta. Sí, señor. Sí, señora. Clutch al fondo de prioridad. Bien. Déjalo caer. Más una de tres. Listo. Mucho más. Bien, esa es. Perfecto. Muy suave. Clutch el freno. Bueno, ahí ya fue que soltó el acelerador muy vasto, ¿no? O sea, no fue de la arranca, no. Que ya se emocionó y sacó el acelerador de una. Listo, muy bien. Y vas a llegar, pues, al pared, pues, con amor, ¿no? Porque llegas muy rápido, pues, tal que venga algo, pues, que vamos, se nos active el airbag y te tiras el carro y todo, listo. Entonces, no sería muy buena idea. Listo. Entonces, entonces, bueno. Llega suave, pero igual, obviamente, tampoco puedes llegar con todo el acelerador soltado porque, ¿qué pasaría? Pues, se nos apaga. Ah. ¿Cierto? Entonces, tienes que mantener un equilibrio yendo suavecito, pero cuando ponen el acelerador. Si viene el carro, quedas, pues, ahí mismo. Clutch frame. Aunque la cabeza me va a llegar contra eso. No, vente, anda, no va a pasar eso. El carro va a ser que hay que... Y... Y si viene o viene nada, pues, gira. No te vas a seguir derecho, ¿no? Como ahorita y... Y te vas después contra el otro lado, ¿eh? ¿Listo? Por favor. Qué miedo. Bien. Pero sobrevivimos. Listo. Entonces, va. Dale. Suave, suave. No la vas a agapar. Un poquito más. Un poquito más de clutch. Ahí. Ahí está perfecto. Listo. Listo. ¿Aceleras? Así. Con amor, con amor. Esa vaina. Aquí, vamos. Aquí. Aquí. Dale, dale, dale. ¿Sí? ¿Viene el carro? No. No. Mira, acionadas ahí para que no nos pase lo de ahorita. Mira, saliste negantosa. Muy bien. Segunda. Muy bien, eso es. Perfecto. Bueno, ahora ya empezamos a bajar. Bueno, aquí vamos a estar un momentico como plano, subida, baja, subida, baja y ya empezamos a bajar. Bueno, ¿cómo te sentiste allí siendo tu primera vez? ¿Hay que practicar? Sí, hay que practicar más. Pero, ¿cómo te sentiste en tu primera vez en subidas? Pues, bien. Pensé que me iba a ir más mal. Pensé que nada más dividido. Es solamente estar más concentradito y ya. ¿Cierto? Muy bien. Bien, vamos derechito. Si quieres, está bien una tercera. Para. No, si, frena. Ya, ahora sí. Uy, pero suave. Listo, acá es el punto de contacto. Muy bien. Listo. Aceleras. Suavecito. ¿Te parece que eso? Yo ahorita estaba barra, brava. Estaba dura. Segunda. Listo, bien. Vamos derechito. Tan, tan, tan. Toda la cosa. Suave. Suave, suave. Ve pisando el frenito un poquito. Mira el espejo. Te puedes abrir ahí con cuidado. Sí, ¿cierto? Sí. Vuelve a tu carril de la derecha. Muy bien. Y ve. Aquí es que ir jugando con el freno. Todo esto. Aquí empieza la bajada dura. Entonces, o. Din, din, din. Velo frenando. Velo frenando. Subimos el direccional. ¿Cuándo? A la derecha. Y lista para hundir el clutch ahí. Porque, mira, si bajamos de 10, es un des-clutch. Ya. Un clutch y termina 6 de freno. Lo hizo a decir. Bien. Bueno. Así como en subida, el carro hay que exigirle más para arrancar. En bajada no hay que exigirle nada. Por lo tanto, puedes arrancar en segunda. En esta. Cuando la bajada sea así muy dura, puedes arrancar en segunda. Listo. ¿Torita llegas? Clutch segunda. Ah, no, ya. De una vez. Entonces, saca el freno primero. Saca el freno y va sacando el clutch suavecito. Sácalo. Si quieres ir jugando con el freno, pues, un poquito. Eso sí. Muy bien. Sí. Fácil de arrancar. Lo arranco como si fuera automático, ¿cierto? Sí. No, mira, que es automático, que es automático. O sea, fue muy poquito. Suave. Miren, ¿te puedes pasar al segundo carril? Ah, ¿este? No. Sí, ya, dale, dale. Métase el taxi. ¿Sí? Ahí venía lejos, ahí venía lejos. ¿Hacia este lado? Derecho. No, 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 vamos derecho. No, será contra vía. Uy, si te manda este camino. Tú le ganas a ese mamá de gato. Listo. Tercera. Derechitos. Muy bien. Ah, esto para ti es ya un remanso de paz. Fue toda su vida. Esto es una tranca. ¿Hacia qué lado? Derecho, así. Pues haces la chicana ahí. Ahí está, lentecita. Dale, dale, dale. Acelera, acelera. Acelera que ellos no tienen la vía. Ellos tienen el pare porque no es que nosotros estamos en verde. Ellos tienen el semáforo del muñeco en rojo, pero si no hacen caso ahí sí se llama. No, sí, sí. No, sí, sí. O sea, uno respeta como, uno respeta los semáforos y ellos te duelen de respetar. Clutch a fondo y frenas. Suelta, besito sobre el freno y te vas a orillar. Bueno, así es como uno no se debe parquear. ¿Y saben por qué? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Quedas al frente de un parquero, entonces adelante más. ¿Pero en qué cambio arrancas? En primera. Muy bien. Clutch a fondo y ventana. Bien. Se me dio un calado de ventana. Listo, de nuevo hemos llegado y ya está perfecto. Entonces vamos a hacer los tres pasos para para el carro. ¿Cómo son? Ya ven. Para para el carro. Ya están a la neutra. Neutro. Neutra. ¿La vaina? ¿Listo? ¿O la barra? No, estuviste bien. Explicos en que no viste neutro, sino neutra. Y lo segundo es que no es en neutro. Ni en neutra tampoco. Es en primera. Ay, en el barren. Pero no, no pasa nada. Pues ponla ya. Eso. Listo y ya quedó. Y bueno gente linda, eso ha sido todo por el video de hoy. Como se dieron cuenta. No sé manejar bien. Bueno, pues no es que no sepas manejar bien. Pues ahora estás empezando. Era la primera vez que ella, que Angie venía a subir, que perdón, sí que subía y bajaba. Es la primera vez. Es algo raro para él. Además, hasta ahora es la tercera vez que coge el carro. En plano le fue súper bien. Pero en su vida sí, o sea, no es que se le apague. Hay gente que debe sufrir mucho más. Pero sí bajó un poco su rendimiento. Creo que tuvo un rendimiento bastante promedio a la mayoría de la gente cuando aprenden a subir. Hay unos que les va muy bien. Hay otros que les va muy mal. Y ya estuvo como promedio. Hace falta otra práctica de subidas. Pero esa tal vez no la hagamos para ustedes en la cámara. Esa tal vez sí la hagamos ya pues sin grabar. Y ya, cuando ya esté bien de eso, ya los pasamos al video de parqueo. Para en el último video hacer como un recordelis de todo. ¿Listo? Bueno, para los de mi curso en Patreon, recuerden, aquí abajo les estaré dejando el link como comentario destacado. Para los de mi curso en Patreon, si se quieren suscribir a mi curso. Son unas clases bastante cortas. Y pues que les van a servir mucho de guía si están tomando el curso. Bueno, si quieren aprender por su cuenta también. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!